El noble es el fin del alma El noble es el fin del alma Por eso yo en la colina La voz del alma ganaria Por eso yo en la colina La voz del alma ganaria Toda la colina debe ser El noble es el fin del alma 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 Cuando el destino me aparte De esta noble tierra mía El noble es el fin del alma 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 ¡Oh, mamá! ¡Qué bonita está! ¡Con su juntamiento y su candelabra! ¡Oh, no, yo granos de arena! ¡Y todo Dios la tierra mía! ¡Y todo Dios la tierra mía! ¡Donde murieron los juanques! ¡Y nacieron las olías! ¡Donde murieron los juanques! ¡Y nacieron las olías! ¡Con su juntamiento y su candelabra! ¡Y todo Dios la tierra mía! ¡Viva la Canaria! ¡Viva la Polonia! ¡Viva el cambio de la tierra mía! ¡Viva! 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 ¡Viva!